El Cronograma de Exposiciones Bueno, buenos días. Quiero aprovechar para agradecer primero la invitación, la presentación que vamos a hacer refleja un trabajo de meses y un trabajo muy intenso de dos días de muchas instituciones. Acá bien representadas por, primero, Pilar Peral García, que es nuestra directora de la agrupación de institutos de La Plata, el CCT La Plata. El licenciado Perdomo, presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Y Pablo Romanazzi, presidente de la SIC. Un poco queríamos mostrarle esta iniciativa de trabajo en red en materia ambiental, al cual hemos llegado a un acuerdo de trabajo. Bueno, este es un mapa que refleja, digamos, un mapa institucional, pero también un mapa geográfico, de quiénes seríamos los socios comprometidos, las partes comprometidas en este primer acuerdo. Geográficamente tenemos el área de La Plata y Conurbano. Pongo el Conurbano en un color distinto porque todavía no están firmados los posibles acuerdos con las universidades del Conurbano. Pero creemos que se incorporarán en un futuro próximo. Pero básicamente en el área están como protagonistas la Universidad de La Plata, el CONICET, la agrupación de institutos que son mixtos entre la SIC y la Universidad de La Plata y el CONICET, así llamado CCT La Plata, y la propia SIC. Después el área de Mar del Plata con la Universidad de Mar del Plata, el CCT Mar del Plata de CONICET y la SIC, obviamente, la SIC presente en las 5 áreas. El área del centro con Tandil, la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca con la Universidad del Sur, la Universidad Provincial del Sudeste Buenaerense. Y de vuelta la agrupación de institutos en el CCT Bahía Blanca. Y en el área de Junín Pergamino, que como dijo el Ministro, también es mi patria chica. La asociación con la UNOVA, con la cual nosotros tenemos una asociación de creación y radicación de investigadores. Pero también está presente, obviamente, con sus centros, la SIC. Un poco la separación entre lo que serían las instituciones partes de este acuerdo. A futuro, como les decía, la Universidad de Conurbano, el INTA, un poco adelantó, Pablo, creo, hoy, la posibilidad de que ya la CONAE esté interesada, o la CONEA, en formar parte de la red ambiental. Y lo que nosotros elaboramos o denominamos organismos externos, que son los organismos demandantes o requirientes de las actividades de esta red. Que obviamente es el área de gestión, y vamos a ver un poco en los principios que se enumeran en la red, por qué esta separación de funciones, digamos, separación bien entendida. En la siguiente... no, yo. Los principios un poco se redactaron de la siguiente manera, como aunar esfuerzos tendientes a la integración de información proveniente de la gestión pública y de las investigaciones vinculadas al medio ambiente y los eventos naturales, con riesgo para el medio socioproductivo. Implementar su análisis permanente y aportar a la prevención y solución de problemas por parte de las autoridades responsables. Y acá está un poco resaltado esta división de responsabilidades. Queremos que sea una responsabilidad de los organismos de ciencia y técnica y la academia aportar información para la toma de decisiones. Pero la decisión fundamental está en manos del gestor, del que tiene en sus misiones y funciones, como decimos en la administración, tomar esas iniciativas y llevarlas a cabo. En particular quería mencionar que la semana pasada el CONICET ya lo incorporó como una de sus redes, tenemos varias y quiero acotar que una de las redes ya funcionando es la de red de energía renovable, para lo cual intercambiaremos información y aportaremos nuestra contribución al tema que marcó la diputada y el licenciado antes. Bueno, un poco los principios son el accionar cooperativo entre universidades, CONICET, SIC y demás organismos de ciencia y técnica, equipos multidisciplinarios y producciones conjuntas, información disponible para los decisores y la atención de las demandas de asesoramiento. Y esto quiero que debemos ponerlo claro, que la demanda concreta de asesoramiento debe provenir del gestor, con el planteo del problema concreto de uso de conocimiento. Muchas veces pueden ser por oferta del propio sistema académico a un problema que no está ni siquiera bien planteado, o la pregunta no está bien formulada, como se planteó acá recién con los sistemas alternativos de energía. Pero básicamente estar al servicio de las preguntas de quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la solución. Bueno, además la información para la comunidad sobre prevención y riesgos es un aspecto importante de la difusión de cómo el medio ambiente puede afectar la situación de vulnerabilidad social y los riesgos que la comunidad enfrenta. Lo vimos antes con aspectos de tóxicos y toxicología o aspectos ambientales típicos de desastres naturales. Y por último, promover la formación interdisciplinaria de recursos humanos. Esto es un aspecto no menor. La academia y el sector científico-técnico enfrentan un desafío de trabajar de manera interdisciplinaria. Nuestro esquema, nuestro paradigma de trabajo es disciplinario y nos reconocemos entre pares por nuestras capacidades disciplinares, pero es muy difícil trabajar de forma interdisciplinaria. Y cabe aclarar que los problemas no son disciplinares, los problemas son interdisciplinares. Bueno, estos son los cuatro grandes ejes temáticos, obviamente calidad de aire, agua y suelo, prevención y riesgo frente a variables que amenazan la seguridad de la población o de la infraestructura. Y esto quiero hacer la aclaración. Generalmente se habla de vulnerabilidad y riesgo social. Hay un componente no menos importante que es la vulnerabilidad de la infraestructura y que después impacta en el sector social. Por ser muy sofisticado, una tormenta solar puede dejarnos sin celulares. Dejarnos sin celulares, imaginen, afecta la comunicación de un montón de otras actividades. Eso es algo muy sofisticado. Pero bueno, una inundación o un terremoto como el de Chile dejó incomunicado a Chile, partido por la mitad. No había ninguna red de comunicaciones que atravesara de sur a norte el país y lo único que funcionaba eran las redes de onda corta de radio. Entonces, la vulnerabilidad de la infraestructura puede tener consecuencias mucho o tanto más importantes que la propia catástrofe natural sobre las personas. Sin ni hablar de la suspensión de vuelos, como pasó con el volcán chileno, que partió el país en dos, o la suspensión de los sistemas bancarios, etc. Bueno, el área de salud, ambiente y sociedad es relacionado también en cómo la sociedad se adapta a los cambios y enfrenta sus riesgos, prevé o modera la vulnerabilidad de los grupos. Y no menor es el área de conservación de los sistemas y lo que se llama hoy en día los servicios ecosistémicos que brindan esos ecosistémicos. ¿Qué quiere decir un servicio ecosistémico? Es, por ejemplo, conservar la biodiversidad para mantener la cantidad de especies que a futuro pueden ser una solución a muchos problemas. Hoy por hoy el sistema agrícola nuestro, intensivo, no está respetando los que se llaman zonas de resguardo de la biodiversidad y entonces se están aplicando agroquímicos que arrasan con la biodiversidad en grandes zonas, con lo cual sin haber llegado a hacer un inventario o un monitoreo de la biodiversidad disponible, están corriendo el riesgo de ser eliminadas. Eso se puede, de alguna manera, morigerar con áreas de preservación de esos aspectos. Digo, ¿por qué preservarlos? No es por un efecto así meramente ecologista. Se ha demostrado que el desarrollo de resistencias de ciertos insectos a plaguicidas se combate si nosotros mantenemos la presencia de especies no afectadas, de especies silvestres, que por cruzamiento mantienen la especie sensible a los insecticidas. Si no se mantienen esos refugios, generamos aplicaciones a todo un ecosistema y generamos resistencia a los propios elementos químicos que se usan. Para poner un ejemplo. Bueno, citamos acá algunos problemas ambientales de la provincia de Buenos Aires que pueden ser aplicados a cualquiera de nuestras regiones. Esto fue un análisis hecho por nuestros especialistas reunidos en Bahía Blanca hace ya tres, cuatro meses, tres, cuatro meses. Pero básicamente y resumido son pérdida de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, cuencas acuáticas pampeanas, tanto relacionadas a la calidad de agua como a las inundaciones y el mantenimiento de los humedales. Entonces, la variabilidad climática, aquí no quiero hablar tanto de cambio climático, pero sí de variabilidad climática que son de periodos más cortos. Degradación, contaminación, salinización y desertización de suelos. Problemas costeros como la erosión, la fragmentación y la contaminación. Y estos son problemas que son típicamente meritorios del trabajo científico, pero que requieren de un enfoque multidisciplinario para su solución, como es desarrollo tecnológico ambiental, temas como reciclado, mitigación, remediación, energías renovables como vimos recién. Y el enfoque de cómo la salud y la sociedad enfrentan estos problemas con una valoración de la vulnerabilidad y el riesgo. Y por último, cómo esto afecta al concepto de ordenamiento territorial, cómo hacer frente en un mediano o largo plazo a que esos riesgos no sean permanentes, sino que se haga una planificación para disminuirlos en el largo plazo. Bueno, para terminar, este es un ejemplo que yo siempre doy cuando hablamos de este tipo de iniciativas. En la izquierda lo que tenemos son las capas de datos que son típicas del enfoque disciplinar del conocimiento. Tenemos los especialistas en demografía, especialistas en ámbitos geográficos y relacionados también al catastro, en comunicaciones, la distribución político-institucional, económico, clima, medio ambiente, etc. Cuando el desafío es integrar todas las capas de información, y eso se hace en un ámbito muy especializado, que son laboratorios de integración de información. Sobre todo se hace en una base geográfica, y es ahí donde se surgen otro tipo de productos que no podrían ser contestados con la visión de una sola disciplina, que es lo que un poco vemos a la derecha. Los productos, ya hablamos no de demografía, pero hablamos de vulnerabilidad social, vulnerabilidad de infraestructura, hablamos de un mapa de riesgo, son productos mucho más complejos que no salen del, por decirlo así, del gabinete del especialista. El tema de estimación de daños, el uso de la tierra y planeamiento territorial, el impacto climático en un sentido muy amplio, y el análisis, por ejemplo, de series históricas, como mostró el doctor Rabasa en sus análisis de clima, hay muchas series históricas de cambios que se han dado en la provincia que en su análisis permiten un análisis hacia adelante, un análisis de lo que se denomina prospectivo, y anticiparse al futuro. Entonces, esto es lo que permite un enfoque, estos laboratorios permiten un análisis más interdisciplinario de los problemas. Para terminar, quería citar que en el marco de las instituciones de ciencia y técnica, nos vemos enmarcados en la nueva ley de repositorios digitales de publicaciones y de datos, que ha sido reglamentada este año, y que obliga a aquellos, a todos los investigadores, a depositar no solamente sus publicaciones en repositorios abiertos, propios o compartidos de cada institución, sino también los datos referidos a esas investigaciones publicadas. O sea que, de alguna manera, se están dando una serie de factores coincidentes para que estos laboratorios puedan empezar a funcionar con el producto diario de las investigaciones. Bueno, no quiero aburrir más, creo que mis compañeros de mesa tienen más que aportar, y creo que lo que rescato es el nivel de acuerdo que hemos alcanzado y la apertura hacia otras instituciones. Gracias. Bueno, de mi parte muy breve, solamente decir que desde la SEC apoyamos obviamente la iniciativa, hemos dado también cobertura institucional, se ha aprobado en la última reunión de directorio al acuerdo que se firmó el 11, 12 de julio en Bahía Blanca. Hemos destacado al comité organizador, o al que impulsa, como se refirió el Ministro, las actividades de esta red, a los dos hombres clave que tiene la SIC, en este caso en las áreas específicas, que son la Dirección de Seguimiento de la Actividad Científica, que es el licenciado Carlos Simbo y el director provincial de vinculación y transferencia, el ingeniero Emilio Jalo. También estamos empeñados en poder reconstruir lo que era la editorial de la SIC, que tenía hasta su propia imprenta, así que esperamos que también ese soporte pueda ponerse a beneficio de esta red, en la manera de publicar datos y ser una fuente de consulta permanente. Hay un centro específico que es el SESGI, que dirige la ingeniera Marisa de Justi, que también, obviamente, comparte la misma actividad en la Universidad Nacional de La Plata, en el SEDICI, así que esperemos que esa sinergia de sus frutos y que ese soporte pueda servir a los fines de esta red. Así que nada más, simplemente decir que obviamente estamos de acuerdo con todo lo acordado y haga redundancia y que vamos a seguir para adelante con este proyecto. Le voy a empezar a apilar que es la dama. Bueno, muchas gracias. Yo quería redondear algunos de estos temas en el origen de cómo se generó esta red provincial. Se generó a través de una red de estudios ambientales que se generó en el CCT de La Plata, en el CCT Conicet de La Plata, donde todos los miembros del Conicet que forman parte de esta red son también miembros de la Universidad Nacional de La Plata y hay muchísimos miembros de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia. O sea, esa iniciativa que generamos a través de determinadas situaciones, de generar una situación de red, de trabajar en trabajos conjuntos, fue creciendo, fue creciendo en una demanda continua y gracias a un tipo de proyectos especiales que son los proyectos PIO que surgieron a través de una problemática que atravesamos en la ciudad de La Plata y que tiene que ver con toda esta situación ambiental, que tuvo que ver con las inundaciones muy conocidas y que lamentamos todos los platenses que tuvimos que vivir. La Universidad Nacional de La Plata y el Conicet participaron en la generación de unos proyectos orientados que nuclearon mucho más aún a los investigadores que, como siempre decimos, estamos en la ciudad de La Plata, formamos parte, algunos de la universidad, la mayoría de la Universidad Nacional de La Plata, algunos somos investigadores Conicet o somos investigadores SIC, pero todos tenemos nuestro aporte a la ciencia y a la tecnología. Entonces, realmente esa integración a través de llevar estas iniciativas a los distintos CCT de la provincia de Buenos Aires, con la red Rumbo, con las universidades, la verdad que nos fue sorprendiendo en esta posibilidad de interacción y contamos con el apoyo de todos. También estamos frente a la posibilidad de aportar a lo que se llama hoy el Observatorio Medio Ambiental, que como bien dijeron, está a cargo una parte, la parte de los datos, a través de la doctora Di Justi. Así que estamos ensamblados todas las instituciones para poder lograr esto. El gran desafío que tenemos es trabajar todas estas instituciones hacia un camino común, ese es un gran desafío. Pero bueno, estamos dispuestos a darlo desde nuestros lugares. Muchas gracias. Bueno, no por ser el más importante, sino por ser el más viejo, me reservo ese... Más o menos, ahí estamos. Me gustaría solamente aportar una componente de este problema ambiental o de esta red ambiental como se ha planteado, que es específicamente el tema del agua que tiene en la red de universidades y en el conjunto de estas instituciones, algunos antecedentes muy importantes en cuanto a lo que ya se ha avanzado. Porque la verdadera dificultad que de alguna manera ha quedado planteada en alguna de las intervenciones de la mañana, es lograr incorporar la investigación científica o el conocimiento científico-técnico a las decisiones políticas y también a los datos y a la información y a los proyectos que tienen que ser convergentes, porque de lo contrario encontramos a veces la cantidad de proyectos que se superponen sin demasiada lógica. Entonces, en el tema del agua, como parte integrante de esta red, la red RUMBO, la red de universidades bonaerenses, tiene una actividad importante realizada en conjunto con los organismos pertinentes de provincia y nación que tienen que ver con el agua. Ya ha habido un encuentro y estamos planteando para mediados de este mes un segundo encuentro que debería tener como resultado la integración de una mesa permanente de consulta y de interconsulta entre quienes estamos aquí e integramos esta red y los organismos provinciales y nacionales que tienen que ver con el agua. Todos hemos mencionado la importancia de los datos, sabemos la dispersión que tienen hoy los datos que están en las propias universidades, en los institutos de investigación y en los organismos técnicos. Toda esa información tiene que ser organizada y puesta a disposición del conjunto. Todos tenemos, nadie tiene el derecho de guardarse en el cajoncito los numeritos y no compartirlos, porque en ese caso verdaderamente no estamos contribuyendo a la solución concreta de los problemas. Indudablemente que el rol que nosotros le atribuimos al Ministerio de Ciencia de la provincia y a la SIC en esta articulación con los tomadores de decisión en la provincia es fundamental. Por eso es que especialmente desde la red RUMBO nos articulamos con estos organismos, especialmente con la SIC. Nada más insistir que en el tema del agua estamos ya, hemos dado un paso adelante y tendremos que ir coordinando con los distintos componentes de esta red para hacer lo propio en otros aspectos. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Tesón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico en el CONICET. Agradecemos las palabras de la señora directora del CONICET La Plata, Pilar Peral García, del director de la Comisión de Investigaciones Científicas, ingeniero Pablo Romanazzi, del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Raúl Perdomo. Les agradecemos y además celebramos este acuerdo con el aplauso final de todos ustedes.